Con tremenda polémica arrancan los Juegos Olímpicos de París. Este miércoles la selección argentina recibió una insólita decisión por medio del VAR que no ha habido precedentes. En los minutos finales el marcador estaba 2-1 a favor de Marruecos. Tras invasión de la cancha por parte de aficionados y otros problemas que hubieron, el árbitro decidió agregar 15 minutos de partido. En este tiempo Argentina encontró el empate de cabeza después de una serie de rebotes en el horizontal. Con el gol de Argentina las cosas se ponían complicadas, reclamos y aficionados molestos provocaron que el árbitro decida suspender temporalmente el encuentro. Después de dos horas y sin aficionados en las gradas el partido se reanudó para jugar únicamente 3 minutos de partido. Lo insólito fue que las acciones empezaron con revisión del VAR en el gol de Argentina. Un fuera de lugar del jugador albiceleste provocaba que el árbitro anule el tanto del empate dos horas después de lo sucedido. El encuentro terminó con tremenda polémica y con victoria de Marruecos, un hecho sin precedentes que indignó al mismo Leo Messi que en su Instagram ponía en sus historias insólito. Mientras tanto la selección argentina elevará la queja a la comisión disciplinaria de la FIFA. Talbiceleste intentará revertir la decisión arbitral. Nunca nos dijeron que están revisando Juegos Olímpicos. El partido se suspendió por la seguridad. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2 a 2. El partido ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a anotar cosas. A vencero.